¡Vean ustedes como están recibiendo los técnicos a los rudos! ¡Así es amables amigos! ¡Vean nada más la forma! ¡Pero esto es obligado! ¡Leobardo Magadán después del incidente anterior! ¡Esto señoras y señores! ¡Era la respuesta después de tantos abusos Leobardo! Después de tanto pique entre rudísimos de siete suelas y los estetas Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre Aquí está Emilio Charles, Dr. Wagner es su pareja Y ahí en el cuadro de batalla aparecen los estetas, dispara pistolero Así es Leo Magadán, los actuales campeones mundiales de parejas del Consejo Los rudísimos de siete suelas, los retadores, unos luchadores novatos Que van como la espuma hacia arriba, Dr. Alfonso Morales Así es mientras tanto amables amigos de Televisa Aquí estamos en el anuncio con Armando Gaitán Campeonato Mundial de Parejas cuando aparece por ahí El oficial de esta ocasión que es Richard Baby, gusano de seda Así es Dr. Alfonso Morales y toda la gente, todos los aficionados y sobre todo ese señor de la campana Que es el buen teléfono Cerón Rivera y toda su familia le acompañan en esta ocasión Leo Lord Mac Macadán Así es un rudísimo de siete suelas como Peter Fontaine Aquí está Dr. Wagner enfrentando a Niebla Tratamiento especial, artimaña del montonero, dos contra uno viene Emilio y después Dr. Wagner Se pusieron la batita, le surtieron la farmacia a Dr. Alfonso Morales Y lo que sí es evidente amables amigos que hay una diferencia marcada En cuanto a calidad, a clase, a experiencia del bando de los rudos Porque Wagner hoy por hoy es una de las grandes figuras de las huestes que comanda Este que es el zar del desierto, Leobardo Magadán Y Emilio Charles, el auténtico rey del beautiful Es un hombre que también tiene una dilatada experiencia Colocándose como el auténtico rey Leobardo Me hiciste sentir como Lorenz de Arabia doctor A caballo por el desierto luchístico Aquí artimaña del montonero, dos contra uno Shocker en peligro, shocker Es tratado de esta manera, ingeniero luchístico Javier Gusano de Seda Llanes Se han acoplado perfectamente, los rudos se han sincronizado y organizado Y coordinado para terminar rápidamente a sus oponentes Esos dos luchadores que tienen mucha elasticidad Y sobre todo muchas ganas de llevarse este campeonato, doctor Alfonso Morales Así es, son los usufructuarios de esta diadema Y la verdad que hoy Mr. Niebla que ha tenido un 1997 espléndido Será muy difícil que puedan ratificar porque Wagner Es gladiador estelar Leobardiño de un nascimento filio Amigo y pariente del gran Gerson Gracias Big Partner, doctor Alfonso Morales Aquí están los rudísimos de siete suelas Son los campeones, los monarcas, los hombres que están defendiendo el título de parejas Tratamiento especial para este hombre Que es Shocker, el hombre eléctrico Lazo al cuello y la voz del pistolero Yáñez Gracias Leon Magadán Y hay que recordar al primer luchador americano que se llamaba William Muldón Hace 141 años, doctor Alfonso Morales En el campeonato mundial de lucha grecorromana le ganó al francés Cristol En efecto, amables amigos, hay que recordar Que el antecedente de nuestra lucha Cuando vino aquella trupe donde venían Los gladiadores franceses allá por el rumbo de las calles de Madero En donde había un céntrico teatro Y aquí tienen ustedes la de a caballo Wagner, Wagner, Wagner Emilio lo hizo Leobardo Emilio Charles Finalmente logró el objetivo Y aquí viene doctor Wagner Para completar la osadía Para completar la obra Este movimiento a manera de Cristo Como preparación de todo un triunfo Los rudísimos lo tienen doctor Alfonso Morales R con R, rudísimos Querido Leobardo Magadán Hoy está aquí en esta arena Eugenio Hernández Que es presidente del comité de apoyo Al pandita de Chapultepec Aquí muchos jovencitos han venido el día de hoy Y ya se lastimó Ya se resintió Este que es Sergio Emilio Charles Garduño Amables amigos de Televisa Vamos rápidamente a la repetición Análisis de Super Primera Super Gusano Gracias doctor Este movimiento Creación de Gori Guerrero Que se lo diera al santo Para que lo inmortalizara En 1950 Por primera vez en la arena Coliseo Y el movimiento Que ejecutó el doctor Wagner Un movimiento del profesor El patrón Morales Que en paz descanse Ese movimiento de Cristo Impresionante Lastima fuertemente Aprecien ustedes Aprecien ustedes el movimiento Lo castiga Para emplearlo así Una especie de tirabuzón Pero este es el famoso Cristo Y lastima fuertemente Lo que son Los músculos deltoides O los hombros Y también Las cervicales Caída Y se oye La voz autorizada Del micrófono Del doctor Alfonso Morales Gracias querido Gusano de Seda Llanes Amables amigos En este Super Domingo Deportivo A través de Televisa Estamos en el arranque De la segunda Estamos en esta Que es Una confrontación Por el cinto Escuménico De parejas Queridísimo Leobardo Magadán Canciller De la UCI Gracias Alfonso Morales Big Brother Aquí viene Emilio Charles Enfrente tiene a Niebla Se sale rápidamente Con clase Con displicencia Con un poco De prepotencia Este Emilio Charles Y es que no es para menos Los conocimientos Los conocimientos De este hombre Cuando está saliendo De bandera Dispara pistolero Así es León Magadán Y hay que recordar También Que los primeros Campeones mundiales De parejas Del consejo Mundial de lucha libre Fueron El doctor Wagner Y Canek El de Tabasco Doctor Alfonso Morales En una que fue La riña Del claro oscuro Nunca pudieron Harmonizar El gigante Tabasqueño Y este Que es un rodazo De pura cepa Este si es Incendiario Magadán Wagner Luchadorazo Vaya que si lo es Doctor Aquí está Vean el recuerdito Que le deja A su rival A este jovencito Shocker Quien practica Las estacas Faltándole al respeto Al rudísimo De siete suelas Esto se pone sabroso Dispara pistolero Exactamente Leo Magadán Donde toda la familia Cerecedo Valdivia Está muy al pendiente De estos grandes rudos Doctor Alfonso Morales Aquí está estrellando La faz O diría Magadán La fe Sigue enorme Sigue enorme Shocker Continuamos con esta Lucha sin cuartel Shocker La garra Alcanzó a dar Con el doctor Wagner Sin embargo No causó Ningún estrago Este es el rudísimo De siete suelas Un hombre temido Un hombre incendiario Un hombre que no se contenta Con el triunfo Se contenta Con acabar Con desarticular Prácticamente A sus rivales Emilio Charles Ya está a bordo Este es la Coliseo De Perú Setenta y siete Pueden ustedes ver La euforia Dispara pistolero Así es Leo Magadán Donde Emilio Charles Muy lastimado De su hombro izquierdo Lo mismo que El luchador Torbellino El hermano del Arcángel Que está muy pronto A que lo operen Doctor Alfonso Morales Reguilete Quebradora De buena manufactura Que manera Que engrane Ha hecho Por ahí Mister Nieble Y ahora Vámonos Con un consagrado Con un hombre Que quiere ser Pero Magner Ha trabajado Contra lo mejor De lo mejor Del imperio Del sol Naciente Tiene recursos De sobra En su caca Fuerte Tiene una gama Amplísima De métodos De lo que son Los análisis Los contra análisis De lo que son Los reactivos Y Magner Es Completo Gusano de seda Exactamente Doctor Alfonso Morales Usted ha dicho Una gran verdad Ha luchado En el sol naciente Contra Rin Fujinami En un mano a mano Impresionante En el año De 1991 Leo Magadán Uno de los grandes japoneses Que han venido A tierra mexicana Aquí está Shocker La gente está metida En cada uno De los movimientos Shocker Está perdonando A Doctor Wagner Parece que se siente mal Las rodillas Se le empiezan a doblar Este momento Lo aprovecha Doctor Wagner Doctor Alfonso Morales Y vean nada más Cómo lo lleva A las alturas A este Head Shocker Lo acomoda Giro de la muerte Qué bárbaro Shocker Está Señoras y señores Aprovechó El parpadeo Y ahora Mister Niebla Leobardo Aquí está Espaldas planas Emilio Charles Emilio Charles Uff Shootgun Man Pues impresionante El movimiento Porque Doctor Wagner Ya tenía Para una desnudadora A Shocker Y arquea Completamente el cuerpo Aprovecha el viaje Y le pone La hurracarrana De Daniel García Doctor Alfonso Morales En efecto Señoras y señores Ahí Miguel Moguel Se agacha Vamos a la repetición Que produce Alegría y gozo En Pedro Fuentes Que ya se convierta En técnico Leobardo Magadán Y Gusano De Seda Así es Donde Pedro Fuentes El rudísimo Se convierte ya en técnico Ya vino aquí a la cabina A decir que es El nuevo técnico Del Carmen Y apartado Un movimiento excepcional De pecho con pecho Para poner el espalda plana El apoyo de Shocker Impresionante Los técnicos Al emparejar Esta competencia Leolor Magadán Se escucha la voz Paren las rotativas Pedro Fuentes Es ahora técnico Esa es la nota Esa es la noticia Del día de hoy Y mientras vemos A Emilio Charles Tendido Parece que la lesión Se ha agravado Todavía más Doctor Y esta tarde Señoras y señores Fiesta en las calles De apartado Porque Pedro Fuentes Ya es técnico La Sonora Santanera De Silvestre Mercado Del gran Benito López Estarán Ahí en la gran En el gran Sarao De Pedro El técnico Gusano Así es doctor Alfonso Morales El del guante Negro Ahora técnico En 1998 Lastimando fuertemente El hombro Los músculos deltoides Del brazo izquierdo A este gran luchador Sergio Emilio Charles Garduño Leo Lord Mac Y con esa presa De muñeca Todavía más La patada Dio en el blanco Si se dan cuenta Le están tocando El talón de Aquiles La zona que duele La zona lastimada Vienen con la palanca De Marcus Es este hombre El esteta Shocker El hombre eléctrico Quien está practicando Todo este castigo Emilio Charles Se duele Dice Llamen a los de sexto De perdida Al doctor Alfonso Morales Así es Señoras y señores Vean la manera Como están Sometiendo Llamen a los de sexto Siempre y cuando Les dé permiso El querido maestro Director de la secundaria Del colegio William El querido profesor Lugo Morán Pero dice que no Magadan Que los de sexto Tienen que seguir estudiando Así se habla maestro Los maestros Siempre son Parte fundamental De la enseñanza De la nueva generación Aquí está Wagner Sufriendo las consecuencias Dispara pistolero Pues de esta manera Sergio Emilio Charles Le han producido Un movimiento de palanca Impresionante Es el momento Que los técnicos Están en ventaja De los rudos Doctor Alfonso Morales Así es Y hacen bien En castigar La zona lesionada Así es en este domingo Deportivo Primero la lucha libre Y después el gran clásico Doctor Alfonso Morales Así es señoras y señores Rebaño sagrado El gusano de seda Así es doctor Alfonso Morales Ha nombrado a grandes jugadores Como el tubo Gómez Como Chárez Sepúlveda Villegas Chava Reyes Héctor Hernández Leo Sigues Preparación Preparación de la tapatía Aquí lo tenemos Cuidado Expectación SOS Mayday Mayday Aquí está doctor Wagner Hay espaldas planas Pero también la tapatía Puede ser rendición O pueden ser espaldas planas Dispara pistolero Pues así es Lo que estaba diciendo Mister Niebla Estaba en lo correcto Cuéntale la espalda plana Si Emilio Charles No entraba Y era problema de él Y de esta manera También le preguntaba A Joker En fin Era una encrucijada Doctor Alfonso Morales Así es Aparece Richard Baby Que hoy Está trabajando Para su familia Que vino A ver a este Polémico Ven nada más Como lo lleva ahora Este que es Joker A Wagner Cuando aparece Emilio Emilio Super Rey Emilio entró Emilio salió Emilio controló La situación Aquí los tenemos Hay cuerdas de por medio La imaginaria Y ahí Joker Hace contacto rápidamente La inteligencia También ingresa En este cuadro de batalla De 6x6 Wagner sale Cuidado SOS SOS Se lanza con tope suicida Dispara pistolero Se lanza con tope suicida Y hay que recordar Que los primeros Campeones nacionales De parejas Fueron Enrique Llanes Y Carlos Arzán López Al derrotar a los hermanos Shadow Blue Demon Y Black Shadow Doctor Alfonso Morales Se llamaba La pareja ideal Amables amigos Vean nada más Como lo lleva ahora Mr. Niebla Este que es Emilio Emilio parece mojado Queriendo alcanzar Parece que quiere Alcanzar la frontera Leobardo Aquí viene Niebla Niebla Sobre la tercera cuerda Girando como cosmonauta Dando en el objetivo Pisando la luna Diciendo Señoras y señores Habitantes de toda la tierra Aquí estamos Los mejores De la lucha libre Profesional Doctor Y ahí tienen la porra Estuvo a punto de llegar a la tercera Y de su esposa Cero razón Llevando cuando ahí aparece New Champion Aquí está todavía La acción Se desafó Wagner Siempre ha tenido Mis preocupaciones Porque Wagner La verdad Que donde las dan Las toman Leobardo Si doctor Y aquí está el público Las fuerzas vivas Del cuadro de batalla De 6x6 Vean como Castigando las extremidades Inferiores De inteligencia De los estetas Se muestra A cada momento Dispara Pistolero Yañez Pues lo que realizó El luchador Shocker Es completamente legal Porque entró A defender a su compañero Él no está rendido Y por eso Ahí ven ustedes Cómo está el público Sufriendo Realmente Por sus fanáticos Doctor Alfonso Morales Así es Ahí también Esta función Marca la reaparición Del güero Mario Después de una Prolongada Ausencia Está regresando Martinete Martinete No doctor Cómo martinete Este fue otro tipo De castigo Por parte De doctor Wagner 3 segundos Dispara pistolero Pues fue una especie De martinete Pero es un crochazo Que jala Completamente la cabeza Y no llega a ser Un martinete Pero desde este Desde este punto El doctor Alfonso Morales Vio que era un martinete A ver Salvador Núñez Por favor Repite ¿Qué dice ahí Querido gusano? Bueno 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 Probando 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 Magadán Así es 5 4 3 2 1 0 Mayday Mayday Estamos al aire Aquí está Wagner Y vean a esta jovencita Metida en cada uno De los movimientos Y grita Wagner Wagner Adelante Arriba Wagner ganará Dispara pistolero Pues este es el movimiento De este ángulo Se aprecia una especie De martinete Que no llega a ser Pero de otro ángulo Pudiera esclarecer mejor Doctor Alfonso Morales Así es lo que estaba diciendo La güera SB Se siente Choker Está presente No ¿Cómo? Las pancartas Están afuera Leobardo No doctor Dijo muy claro Wagner Wagner Y ahí está la pancarta Dice doctor Doctor Wagner Pasa a dar el abono Magadán Dice Wagner The best wrestling Así es Leo Magadán Que dice que el doctor Wagner Es el mejor luchador Pues efectivamente Cálmate gusano Ya Tenía que decir Si manito Tiene razón Cálmense los dos Lo que pasa doctor Que la pancarta Eso es lo que dice Y hay que reconocerle Que el doctor Wagner Si es uno de los mejores luchadores Lata Estoy de acuerdo La traducción decía Wagner pasa A dar el abono Aquí está Wagner Vean esta guillotina La cabeza de Miebla Rueda por el cuadro De batalla De seis por seis Esto está caliente Al rojo vivo Tanto que el pistolero Ya está Idem Adelante Así es Leo Magadán Y de esta manera Los Recon No se deben de meter En esta ocasión La gente Apolviendo Al doctor Wagner Señoras y señores Amables amigos Para la historia Levardo Uff Vaya lucha Vaya confrontación Señoras y señores Una de las mejores luchas La verdad es que Se la jugaron Tanto rudos Como técnicos Tuvieron lances Espectaculares Emocionantes Y esta familia San Román Que son aficionados De hueso colorado En esta función Luchística De la Coliseo De Perú 77 Centro histórico Vamos al cuadro Por cuadro Dispara pistolero Vamos a escuchar Al señor anunciador En estos momentos Pone la presea A los nuevos campeones Mundiales De parejas Mister Niebla Y Shocker Pues ahí tienen ustedes A los actuales Campeones mundiales De parejas Shocker Y Mister Niebla Impresionantes movimientos Que realizaron Esos luchadores Sacaron la casta Sacaron la juventud Sacaron todas las ganas Y con ustedes Muy cerca del cuadrilátero El doctor Alfonso Morales Así es Gozaro De Celayanes Esta es Una postal Para la historia Mientras tanto Vamos a ir Rápidamente Para escuchar La opinión De un hombre Te costó trabajo Te costó trabajo Pero por fin Claro que sí doctor Usted se dio cuenta De la calidad De los De los campeones Estrenado Estrenado